Que se escuche fuerte, arriba Mi compañera, hasta el fin, felicidad Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, compañera, hasta el fin Yo caminaba, pensaba en mí, con mi guitarra y esta canción Hasta que, llegaste a mi vida, regresaste Me he decidido que aquí serás toda mi vida Mi compañera, hasta el fin, felicidad Mi compañera, compañera, hasta el fin Solo los machos Mi compañera, compañera, hasta el fin 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 Mi compañera, compañera, hasta el fin